... Nery Gaitán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, una vez más, bienvenido a La Cacarreta, corriente con potas. Bueno, gracias por recibirnos. Contanos un poquito la historia de estas terneras que estamos viendo acá y que son el futuro de La Cacarreta, ¿no? Sí, estas ya son el trabajo que venimos haciendo con el tema de transferencia embrionaria y trabajando año a año tratando de mejorar. Y bueno, este es el destete de primavera 2019, son las terneras vaquillonas que estamos trabajando para poner a disposición el año que viene, tanto en las disposiciones como en los remates. ¿Ya tienen un año de edad, entonces? Ya tienen un año, las que no tienen están cumpliendo, pero ya están todos en un grupo de un año de edad. ¿Tienen, tenés acá entonces embriones y también todos el resto por inseminación? Tenemos embriones y de inseminación, exactamente. Sí, sí, todo de inseminación es de las vacas del plantel. Nery, ¿cómo trabajaron este 2020 a pesar de la crisis que tenemos, ¿no? Sobre todo la pandemia. Sí, este año la verdad que es muy especial para todos. Cuando arrancó el tema de la pandemia no sabíamos cómo se iba a plantear el tema de los remates, de las ventas. Y bueno, por suerte después se adaptó a un buen sistema de venta por televisada, venta online, temas de las preofertas. La gente, tanto la gente como las cabañas nos fuimos adaptando y creo que con muy buenos resultados. Este año ya tuvieron el remate en casa, no fue en casa, pero bueno, lo llamamos así y otro remate más. Tuvimos el remate tradicional nuestro, que es de agosto, que estamos muy satisfechos, digamos, con las ventas. Y tuvimos el remate en Vera, que es nuestro segundo remate. Y bueno, ahora estamos palpitando ya para cerrar el año de los remates con la venta en el remate de etiquetas. Así es. Trabajo como siempre, arduo y prolijo. Sí, sí, hacemos lo mejor posible, digamos, siempre manteniendo la línea de trabajo con todo el equipo. La verdad que nos gusta trabajar en equipo y siguiendo la línea siempre de lo proyectado. Y bueno, ahora estamos viendo el fruto ya de nuestro trabajo, con reconocimientos de la gente, la aceptación de nuestros reproductores. Y bueno, siguiendo trabajando en la misma línea para hacer más importante este proyecto de producción. ¿El segundo remate fue ayer? ¿Terminó ayer y los resultados? El remate de ayer vendimos 18 toros con un promedio de 245.000 pesos. Y vendimos una vaquillona que, bueno, era preñada al principio y parió hace 5 días. Así que se vendió muy bien en 260.000 pesos y vendimos vacas, vacas preñadas con un promedio de 111.000 pesos, algo así hicieron las vacas. Muy requeridas las vacas siempre, ¿verdad? Muy requeridas. La verdad que la gente busca vientres y cuando ve un vientre que le interesa lo pelea y busca llevárselo. Pero sí, ayer me llamó la atención también de muchas elecciones, de mucha gente que busca invertir en 2 o 3 vacas para mejorar un poquito el rodeo. Así que muy contento porque la gente sigue apostando a la genética de la carreta cada vez más. Bueno, este remate siempre es acompañado o compartido con otra cabaña que lleva Brangus y Angus. Sí, el remate de Embera se hace con Cabaña Santa Lucía que también ya año a año viene trayéndolo, mejorando con su cualidad y bueno, y afianzándose en la región. Más ellos que vienen de una zona distinta y distante, cada vez la gente le responde mejor por la adaptación que tienen en la zona de los animales que traen desde Entre Ríos. Buenos resultados. Buenos resultados, muy buenos resultados. Creo que se vendió todo, un remate muy ágil y bueno, muy contentos también ellos con su venta. Con el martillo de Macedo, acompañado por la cooperativa Guillermo Lema. Bueno, así que este año está terminando con el remate de etiqueta. La verdad que es una iniciativa muy importante de la Asociación Bravo y bueno, queríamos acompañarla poniéndolo lo mejor para esta edición. Ché, estancia la carreta, la carreta, un lujo y vendemos el 50%, subastamos el 50%, quien resulte comprador tiene opción a llevar el 100% duplica su compra. Quedaste por ahí, gracias Pipo, 500.001, 500.002, el 50% vendo y la pueden ver ahí en pantalla qué lujo que es Bradford de la carreta. 10 arrancaste de vuelta, Sala, 10 ponele, 20, Carlitos Mayer, Pinchobo, 510, Jeroz, 510, Sala, gracias. 510, 1, 10, 2, 510 y vendí. Se la lleva, eh. 10, 1, 10, 2, 10 y vendí. Voy del 50%, 10 y va. ¿Qué te pareció a vos, como responsable acá de la carreta, este remate que fue organizado por la Asociación Bradford? Sí, hoy en esta situación de pandemia, con la suspensión de las exposiciones, parece un remate especial, donde hay cabañas que tienen la posibilidad de venta en algo, en un remate especial, con todo el apoyo de la asociación, que eso no es poco, ¿no? Que la asociación está hecha por los criadores y hay que apoyarla, y aparte ya tiene un buen prestigio. Y por otro lado, creo que es un remate que viene para quedarse, que esperemos va a mover la respuesta de la gente, y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo porque, bueno, como le decía, es de los criadores, y es una buena, una gran iniciativa de la asociación. ¿Ya esperando el 2021, entonces? Y ya palpitándolo, ya, digamos, termina, cerramos con los remates ahora este sábado, pero el lunes ya seguimos trabajando en lo del próximo año. Bueno, ¿qué le decís a la gente, cliente de la carreta, amigos que todos los años acompañan a ustedes? Y no, bueno, más que agradecidos, un año más. La verdad que año a año vamos sumando amigos, los clientes que estamos en contacto, ya siempre los consideramos amigos, más en mi parte, que siempre estoy en contacto con la gente, con las redes sociales, por teléfono, o bueno, este año no he salido, no se pudo viajar, pero con gran gratitud que la gente reconoce nuestro trabajo. Y bueno, déjame destacar el trabajo de la gente, la gente del campo, que no se ve, para ninguno es la cara visible, pero tenemos un gran equipo atrás, y bueno, gracias a ello se logran los resultados que tenemos a la vista, ¿no? Y se nota, ¿no?, los cuidadosos que son. Sí, 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 a la gente se le da participación, todos somos parte del equipo, y cada cual participa en lo suyo, y por eso estamos entusiasmados en seguir trabajando así adelante. Gracias, Nery, y que tengas un buen final de año y un buen comienzo de 2021. Bueno, gracias una vez más a ustedes por visitarnos y confiar en la genética de la carreta. Ahora llegamos al final, nos encontramos la próxima semana, con mucho más corriente de eso, con mucho más importante. Hasta entonces, muchas gracias.